El exdirector del Hospital Universitario del Valle, Jaime Rubiano, y siete personas más fueron capturadas por presuntas irregularidades en el centro asistencial. José Marulanda se encuentra en la Fiscalía de Cali. Adelante con la información. José, buenas tardes. Estefani, muy buenas tardes. Siete son los capturados por supuestas irregularidades en la celebración indebida de contratos en el Hospital Universitario del Valle. Entre ellos está el exgerente, el señor Jaime Rubiano, el exgerente de Valle Farma, Milton Mosquera, y varios directivos del centro asistencial. La Fiscalía los acusa de un detrimento patrimonial de más de 20 mil millones de pesos. Por un detrimento patrimonial de más de 20 mil millones de pesos en el HV que se habría llevado a cabo, mediante irregularidades en la contratación para el suministro de medicamentos y sobrecostos en los mismos, fueron capturadas siete personas en Cali. Entre los capturados se encuentran el exgerente del Hospital Universitario del Valle, Jaime Rubiano, la ex tesorera del HV, Natalia Caicedo, la ex asesora jurídica, Luz Marina Largarejo, el exgerente de Valle Farma, Milton Mosquera, entre otros. La información fue entregada por el subdirector encargado del CTI seccional, Cali, Bernardo Garrido. Dentro de las personas que se capturaron tenemos el exgerente del Hospital Universitario del Valle, tenemos el gerente de Valle Farma, que es una unión temporal, tenemos al tesorero del Universitario del Valle, tenemos al jefe de planeación y dos jurídicos. El funcionario explicó que los delitos que se les imputan son la celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. Es una investigación que adelantó la Fiscalía 76 de Administración Pública con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebida de contratos y contratos sin los requisitos legales. La compra de medicamentos en el HV se hizo en un 38% más del valor de estos en el mercado, aseguró este funcionario. Se pudo confirmar que en la compra de los medicamentos se pagaron a Valle Farma 22 mil, más de 22 mil millones de pesos por estos medicamentos. Cuando en realidad estos medicamentos, a raíz de la investigación que adelantó el Cuerpo Técnico de Investigación, se estableció que valían 14 mil millones de pesos. Los trabajadores del Hospital Universitario del Valle saludaron esta decisión de la Fiscalía General de la Nación. Hoy la Fiscalía General de la Nación le da la razón al sindicato cuando hizo unas denuncias pertinentes de unas situaciones indebidas que estaban ocurriendo en el hospital. En estos momentos se adelantan las audiencias de legalización de captura y la judicialización de los implicados en un detrimento patrimonial en el HV por más de 20 mil millones de pesos. Dentro de las irregularidades encontradas por la Fiscalía General de la Nación están, por ejemplo, que en Valle Farma con el asocio del señor Jaime Rubiano, supuestamente habrían comprado medicamentos que en el mercado tenían un costo de 304 millones de pesos, los habrían comprado por más de 800 millones de pesos. Sigue usted, Estefany, con más información en Pacífico Noticias, porque nuestro camino es la verdad. Estaremos al tanto del desarrollo de esta situación. José, gracias. Gracias.